La gente anda como loca buscando si comprar oro, si comprar plata, si invertir en petrodólares. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Saber cómo actuar, cómo gastar, cómo invertir. Miran y guárdense de toda avaricia, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Reciban un cordial saludo, bienvenidos a este programa de aquí entre nos. Qué privilegio que usted nos pueda estar acompañando, como pueden ver en pantalla, hoy con el doctor Armando Alduzin también, allá desde Dallas, que nos acompaña. Saludos, pastor Alduzin, aquí en Costa Rica, junto a Jonás. Y esperando que usted tiene consultas y comentarios, ya sabe que tenemos una línea de conexión, más 1-469-781-1000 en sus contactos para que aproveche que está el pastor Alduzin aquí, porque sabemos que cuando lo ven siempre surgen preguntas, sobre todo en estos tiempos, Jonás. Así es, bueno, si tiene alguien una pregunta, hágala, aproveche que el pastor Armando está con nosotros. Yo tengo una, entonces me voy a aprovechar también. Que por cierto, el tema de hoy, Jonás, perdón, y del pastor Alduzin, muchas gracias. Usted siempre comparte material con nosotros. Oye, está cerca el apocalipsis. Mucho de esto nos va a compartir el pastor Alduzin y ha compartido un documento que también en ese WhatsApp usted lo puede descargar totalmente gratis. Las notas de lo que él va a hablar hoy ya están ahí. Están ahí. Bueno, pero aprovechando que lo tengo ahí, don Armando, quería hacerle pastor Armando, para que no me regañen otra vez. No usted, la gente a veces dice, ¿por qué usted lo trata así con tanta falta de respeto? Pastor Armando, es lo siguiente. Estamos en esta semana orando por salud financiera, por prosperidad o bendición económica. Si decimos salud financiera, la gente le gusta. Si decimos prosperidad económica, la gente dice, ah, esta palabra prosperidad es como, como bueno, para algunos como muy fuerte de digerir. Pero hace los primeros siete días, de estos 21 días, donde estamos orando por la familia, se oró por familias, específicamente problemas de familia. La otra semana fue por problemas de salud y ahora estamos orando por problemas de salud financiera, digámoslo así. Y hice una pregunta ayer, la hicimos antier realmente en el Facebook, de qué pensará Dios de las deudas. Y bueno, mucha gente se molestó y se molestó con enlaces, se molestó con un servidor por una pregunta así. No sé por qué molestarse, pero ¿qué piensa el Pastor Armando? ¿Qué pensará Dios de las deudas en los hijos de Dios? Bueno, partiendo de la premisa y del fundamento y del principio, que no es bueno endeudarse, desde luego, y tenemos que hay una característica espiritual que se llama la sabiduría. Y otra cosa es el conocimiento. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, la sabiduría es la capacidad espiritual que Dios nos da para poder saber cómo actuar, cómo gastar, cómo invertir, etcétera, etcétera. Y esta sabiduría solamente la tienen aquellos que tienen el temor de Dios en sus vidas. Entonces, cuando no hay temor de Dios en la vida, gastamos de una forma irresponsable, nos endeudamos de una forma irresponsable, porque, digo, no es malo tener, comprar una casa y estarla pagando, o un vehículo, etcétera, etcétera, pero para eso tenemos un presupuesto. Si no hay un presupuesto antes de, pues no vamos a poder saber cuánto poder gastar. Pero el principio más importante, Cristo lo citó aquí en Lucas 12, lo voy a leer rápidamente, Lucas 12, versículo 13, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, miran y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Más adelante, Pablo cita en su primera carta de Timoteo, capítulo 6, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual muchos se desviaron y fracasaron en sus vidas. Entonces, vamos a partir del punto de vista que necesitamos sabiduría, necesitamos vivir cerca de Dios, tener el temor de Dios en nuestros corazones, y él nos va a cuidar de no invertir o no hacer cosas con el dinero, que después nos vamos a lamentar o nos vamos a arrepentir. Y ahora en el tiempo que estamos viviendo, en el que el petróleo sube, y que el dólar cae, y que el euro también está cayendo, etcétera, etcétera, la gente anda como loca buscando si comprar oro, si comprar plata, si invertir en petrodólares, etcétera, etcétera, o eso, en criptomonedas. Y venimos a la Biblia otra vez, bueno, no estamos en las tinieblas. La Biblia dice, más buscar primeramente el reino de Dios, y todo lo demás no será añadido. Entonces, si alguien quiere ahorita un consejo para saber realmente dónde invertir, es en el reino de Dios. Porque dice la Biblia, donde el orín y la polilla no corrompen. Si alguna otra persona quiere pervertir estas palabras, bueno, pues es problema de él, porque no tiene el temor de Dios. Porque claramente, por eso dice la Biblia, donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces, muchas veces cuando se habla de dinero, inmediatamente es la cartera, porque en la cartera está el corazón de miles de personas. Entonces, qué tristeza es que cuando se hable acerca de invertir en el reino de Dios, la gente inmediatamente levante un escudo, crea que le están pidiendo, etcétera, etcétera. Es como la iglesia católica. Cuando íbamos, aventábamos la limosna, dos, tres pesos, cinco pesos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sabemos que el Vaticano es multivillonario, ya para qué dar más dinero. Y así es la tendencia del corazón humano, cuando carece de la sabiduría de Dios. Hoy un candidato presidencial en los Estados Unidos decir que, como dice la Biblia, donde está tu corazón, ahí está tu dinero, ¿verdad? O sea, al revés, y más bien es donde está nuestro dinero, ahí el corazón va a seguir, ¿verdad? Entonces, uno puede ver, más o menos, si uno le pide a alguien la chequera, ¿verdad? O sus gastos, y uno empieza a ver, gasten esto, gasten esto, gasten esto, gasten esto, gasten esto, por ahí hay nunca un gasto para cosas de la iglesia, o cosas de la ayuda social. Entonces, uno como que puede ver el corazón a dónde está, ¿verdad? Porque a dónde ha ido el dinero, pues creo que ahí sigue el corazón. Entonces, estos principios, ¿por qué, Pastor Armando? A veces no se, no se hablan tanto en la iglesia y desde el púlpito. Yo nací como hijo de pastor, los primeros años de mi vida, papi pastoreaba, pastoreó tres iglesias, vivió, bueno, yo no estaba, dos iglesias desde que yo nací, este, y después he estado siempre en la iglesia, pero el tema financiero, por lo menos, cuando era jovencillo y chiquitillo, no se hablaba mucho, tal vez ahora se habla un poco más, pero como que ahí, no hay mucho conocimiento en el cristiano de cómo nos enseña Dios a manejar nuestras finanzas. Claro, todas las doctrinas son pervertidas a través del tiempo, y lo han seguido siendo. Sabemos que hubo un tiempo, ¿verdad?, en el que para poder realmente ser espiritual, la iglesia católica romana comenzó a enseñar que se tenía que ser pobre, y de ahí tenemos a San Francisco de Asís, que vendió todo su dinero para irse con los animalitos al campo, los conventos, no tener dinero, acostarse en una cama de piedra, eso era para la iglesia romana la espiritualidad, y estar más cerca de Dios. Vino después la iglesia cristiana con lo contrario, comenzaron a predicar que para ser espiritual necesitaba ser rico, y que si no eres próspero, pues no tienes realmente la bendición de Dios, o sea, las dos religiones, porque son religiones en este caso, el verdadero cristianismo no enseña eso, pero se transgredió, las enseñanzas y las doctrinas de Cristo, para poder, por un lado decir, si no eres, si no tienes mucho dinero, no eres espiritual, y por otro lado, si no eres pobre, no eres espiritual, ¿y cuál es el balance? Ese es lo que tenemos que venir, y el balance lo tenemos en la Biblia, Dios, ¿verdad? Quiere realmente prosperarnos, le dijo a José, si día y noche meditas en la palabra de Dios, vas a prosperar, pero la prosperidad bíblica, es mantenerte en línea recta, con la bendición de Dios, y bendecir, ser prósperos en todas las áreas, pero se dio demasiado énfasis, que la prosperidad era únicamente, únicamente en el lado económico, así que encontramos siempre, en todos los aspectos, las tendencias, los extremos, a los que el ser humano llega, vuelvo a repetir, por la falta, del temor de Dios. Espero que te haya gustado este video, y que haya sido de mucha edificación, para tu vida, compártelo, para que también puedas bendecir, a muchas más personas, deja tu like, y suscríbete a nuestro canal de YouTube, para que no te pierdas, de ninguno, de nuestro contenido especial.